Nos encontramos en el Mirador de San Cristóbal, donde muchas personas de muchos países se encuentran aquí tomándose la auténtica foto. Como pudieron ver en las fotos, salieron súper bonitas y con este río que es de por medio que allí, está en el camino, acompañando. ¡Gracias, Jusco! Después del Mirabús, vimos cómo grababan un video musical en la Plaza de Armas. Y fuimos a conocer la Piedra de los Doce Ángulos, y sí, no era un mito, es una atracción que te dejará con la boca abierta. Conocimos una tienda de chocolates que tenía un aroma riquísimo y una gran variedad de ellos, como por ejemplo, amargo, semi-amargo y dulce, esos son los más conocidos. Y además habían unos bien raros que era que tenían sabor a frutas. Después, queríamos seguir conociendo esta increíble ciudad. Algo muy interesante que acabamos de ver en estos momentos, es que hay una escuelita de aquí de los chicos de la localidad, pero que está llena de gradas. Si nosotros con este camino no avanzamos, no me imagino ellos que ya han de estar un poco más acostumbrados. Como les comentaba, estos lugares están llenos de gradas, y ahorita vamos a ir a un lugar muy turístico, que es como unas gradas, que corre como un río, algo así. Ya les voy a indicar unas imágenes más adelante. Desde arriba había una hermosa vista del camino que recorrimos, y tocaba seguir para llegar al acueducto. Nos encontramos en el acueducto colonial, donde se pueden hacer unas fotos súper chéveres, ahí arriba. Como pudieron ver en las fotos, salieron súper bonitas, y con este río que hay de por medio que allí, está en el camino acompañándonos. Bueno, también aquí estamos ya casi por la mitad del camino, y aquí estamos con Salli, de este lugar súper turístico, y ya nos tomamos las fotos respectivas. Aquí podemos contemplar la hermosa vista de la ciudad de Cusco, que es una de las ciudades más bonitas y más visitadas del país. Bueno, corrección, también me dijeron del mundo y del país. Y llegamos al Mirador San Cristóbal. Bueno, mi papi ya no avanza. Y allí sí es donde se puede ver toda la ciudad. Y vamos a un lugar icónico donde se puede ver la ciudad en su totalidad. Nos encontramos en el Mirador de San Cristóbal, donde muchas personas de muchos países, ojo, muchos países de Europa, de Asia, entre todos los que hay en el mundo, se encuentran aquí, tomándose la auténtica foto con la ciudad. Ahí al fondo, muy al fondo, se encuentra la Plaza de Armas, que es donde nos encontrábamos hace unas cuantas horas. Y como vieron en esa toma, se ve toda la ciudad y además una tranquilidad que se puede encontrar en esta parte. Si quieren aprovechar el tiempo de ver estas hermosas vistas, aquí a un lado tienen una iglesia donde pueden visitar. Nos encontramos en la calle Resbalosa, que dicen que sí, es Resbalosa. Vamos a comprobarlo. Papi, papi. A ver, diría que es verdad un 50% y mentir un 50%. Porque sí, hay piedras que sí son resbalosas y otras que no. Por eso el camino en algunas partes está dividido entre piedras que tú puedes caminar con cuidado y otras que tranquilamente puedes caminar. En este momento nos encontramos en este mural donde dicen que si encuentras 5 búhos tienes buena suerte. Así que lo vamos a intentar. Al final solo encontramos un búho. Llegamos a un museo que no te puedes perder si vienes al Cusco. Las entradas están en el precio de adultos 15 y estudiantes 8 dólares. Aquí nos encontramos en unas obras de arte de cómo indica cómo es la arquitectura de los incas. Bueno, esto es lo que se ve comúnmente en el pueblo, este tipo de piedras súper, súper grandes. Y ahorita vamos a ver cómo son. Podías encontrar piedras que utilizaban los incas para sus edificaciones como las del centro histórico. Ahorita acabamos de entrar a un salón donde dice todo, 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 todo lo que pasó en la crucifixión de Jesucristo. Ahorita también estamos viendo cómo es la arquitectura. Están tan pegadas estas rocas que parece que no puede entrar ni un alfiler ni un billete. Parece como que estuvieran pegadas con goma o un tipo de pega, pero no, solo es que están apiladas. Cada pasillo te contaba cómo es la arquitectura de esta ciudad. Al final de este recorrido puedes salir a conocer las instalaciones por fuera y tomarte muchas fotos. Conocimos la parte de arriba del museo y habían fotos de aliens. Eso se debe a que existe un parque de atracciones llamado Área 21 donde puedes encontrar los mismos aliens y ovnis. Bueno, aquí nos encontramos en el Real Plaza que es el centro comercial más grande de aquí de Cusco. Y por lo que se ve es súper más grande y mucho más moderno. Aquí puedes encontrar todas las tiendas de renombre como puede ser Caterpillar, Adidas, Marathon, entre muchas, muchas otras. Hasta aquí nos encontramos en la tienda de Levis. Y como ven, esto solo es la primera planta, la planta baja. Y de ahí nos vamos a ir a la planta de arriba que es donde se encuentran todas las demás cosas. Donde se encuentra el patio de comidas, el cine. Y sí, si se preguntan que la ropa es barata, en muchos casos sí, en muchas tiendas. Por ejemplo, en tiendas de deporte, en tiendas de calzado. Sí, es muy, muy barato. Y sí, se han de estar preguntando muchos. Cusco solo es la parte que se ve en las fotos de Pinterest, en todas esas fotos. Pues no, tiene la parte colonial que es el centro histórico. Y esta parte que es la parte más de ciudad que es un poco más normalizada con edificios muy, muy grandes. La parte de afuera del centro comercial es súper moderna y muy amplia. Donde podrás encontrar el icónico logo de Real Plaza que es un león. Regresamos al centro histórico para una sorpresa que se viene en los próximos videos. Guerreros, llegamos a los 300 suscriptores y como agradecimiento les traje algo de Perú. Es este peluche de Cuy, que sí, está muy bonito y como no quererlo, sí es una ternurita. Si quieres ganar este sorteo tienes que seguir los siguientes pasos. Número 1. Suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Número 2. Dar like a todos los videos de esta serie de Perú. Y número 3. Tienes que comentar algo positivo en cada video. Entre más comentarios tengas, más probabilidades tienes de ganar. Así que no te puedes perder la oportunidad de ganar este hermoso recuerdo. Ya nos estaba indicando el guía o la persona encargada que nos iba a dar los tickets para entrar a Machu Picchu. Gracias. 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 Gracias.